Los adultos tenían unos pabellones con talleres inmensos para carpintería, y los privados de libertad están trabajando en carpintería, y un mecanismo que de cada pupitre, de cada silla, que el privado de porcentaje pequeño, que era como el 5 o 10% para el propio privado de libertad. Y funcionando, de verdad, aquí hemos tenido el uso, funcionando en automático, que por una parte ya metodológica o sistemática del Estado, como una política de instituto, una política de tribunal. Yo creo que eso es lo que necesita el sistema. Imagínense realmente realizable, eso, el sistema de los oficios en la cárcel, me parece que es un elemento importante de la rehabilitación. Y cuando se comenzó ofreciendo, ya se cosechan pepinos, sandías y otras cosas. Eso nunca, la gente no sabe, pero ahí va. Estado, creo que es imperceptible para la mayor parte de la gente, pero estuvimos haciendo movimientos de 14 personas que salieron del río, de 11, que salieron del caldo, etc. Eso.